¿Qué tal loco? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que anden bien, espero que anden los pocos que ven este video Van a ser seleccionados para ir directo al purgatorio y pasar del purgatorio al cielo el día que fallezcan Por verme a mí solamente Ya si ven, este día por ejemplo yo lo subo mañana el video La puta que los parió, la puta que te parió, estoy haciendo una intro Cuestión Los primeros que vean el video durante estas 24 horas de recién subido van a ir directo al cielo Los otros que lo vean el otro día se van a ir al infierno, sí, porque sí Lástima a todo el millonar de personas que se está perdiendo el video y que va a ir al infierno O sea, van a ser unos privilegiados los que vayan al cielo Entonces vamos a arrancar entonces, después de tantas broses A ver, llama Toto A ver, ¿qué nos trajiste, pendejo? ¿Qué nos ha traído, pendejo? 3000, nada ¿Sos un hijo de R1000? Ah, expedición, sí Anda, anda, vayan, 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 esclavos Busquen algo para mí Entonces, tenemos gato bolas para abrir Vamos a ir primero a las comunes, vamos a ir a un tirón Como si fuera poco, ¿no? Porque nos salen todas cosas repetidas últimamente de acá Nada nuevo, sí, es de siempre mismo Por lo menos no da para levelearlo, qué sé yo Viste, ya ahí lo pudimos levelear Poder de la torre, también lo vamos a poder mejorar Sí, buenísimo ¿Tenemos algo acá? Sí, miren, podemos abrir dos ¿Cómo se me escapó esto? Bueno, sí, bueno, se escapó, loco Igualmente acá no salen cosas Cosas buenas, por lo general Es raro que salga algo Un gato nuevo, es velocidad Para quien la quiero sin el abuso Esto sí, bueno, me viene bien al pelo Y ahora morir una botogola rara que nos dieron como premio Vamos a ver bien en dónde lo podemos usar Uberfest Con todos los super raros Mega raros exclusivos Más probabilidad de conseguir mega raros Llega LZ, la bailarina Y más probabilidad de ganar mega raros en el mega fest Númeras unidades Unidades de diferencia limitadas Se toca para saber más Uberfest Bueno, vamos a ir acá Porque supuestamente hay más posibilidades No nos va a tocar una mierda Porque ya lo sé Pero bueno Vamos a ver qué sale Nos puede tocar O no nos toca una mierda O nos toca algo repetido Bueno, en este no lo tenemos Es raro Dentro de todo Poco menos no lo tenemos Tiene pinta de ser contra zombies Así que vamos a usar Vamos a ver qué nos da No llega a ver qué decía Contra enemigos rojos Bueno, anda lávate el orto, boludo Bueno Un tique de la suerte por uno Bueno, vamos a ver Nuestro tique de la suerte Entre comillas Nuestro tique de la suerte Entre comillas Pero ya le digo que Ahora le voy a ir a ver A este muchacho nuevo Qué suerte, ¿no? Mini y el lagarto A ver Vamos a mejorar Quiero ir al nuevo La nueva adquisición Raros ¿Dónde está el nuevo? Acá está Nivel 1 Es muy fan del famoso Pirata de dibujos animados Y sueña con ser Rey de los piratas Apa Alusiona a Luffy No sabe nadar Puede repeler A enemigos rojos Bueno Bueno Todo bien Pero bueno A ver Contra aliens Teníamos No, aliens no No, igual no voy a ir A levear ahora ¿Qué onda? ¿Qué pasa? No, si vamos a levear A los zombies Porque los zombies No tienen que dar Algo de ganancia Vamos a levear Al pendejo este 52.000 66.000 Y estamos a nada A llevarlo a una nueva evolución Así que vamos a juntar Atacando zombies Obviamente A ver, a ver, a ver El Sahara El Sahara de la Capítulo 1 Tiene que ser fácil Dentro de todo Estos son Capítulos atacando zombies Post Halloween Sí Post Halloween Vamos a levelear Con Gamau O ya estamos Lástima que Gamau No sea en la torre No sé por qué No me pregunten Creo No sé Es lo poco que pude ver Y de lo poco Que le pregó esta atención Cuando atacan a torre Creo que Gamau No le hace daño a torre Lo bueno es que lo destruimos Lo bueno también Que nos da posibilidad De levelear Que sea un leveleo continuo Estamos con una Ah, claro Bueno, agarré un Un Uy, nos pueden hacer mierda acá, boludo Es que no van a hacer mierda Porque saqué No van a hacer recontra mierda Pero mal Estamos No, tenemos No van a hacer mierda, boludo Viene con un mazo Que no era el que teníamos que usar Salgan ustedes Salí vos Salí vos Salí vos Salí vos Pero no Es que Mira, le hicieron mierda, boludo Milagrosamente le hicieron mierda Obviamente, ¿no? Pero mucho no va a obrar la cosa Es algo que le tiemos tierra Perdón, tierra Torre Pero ya le digo que no No van a hacer mierda ¿Qué es eso, negro, boludo? Uy, esa energía No la había visto antes ¿Qué es eso, mierda, boludo? O haya venido con poca vida Esa energía Yo no la había antes ¿Por qué no la uso ahora? Pero la otra vez Yo creo que la usé Ayer, chiqui, antón O todavía no lo sé Pero es muy tocho, boludo Ojalá el sé con la bestia Ya está Es la primera vez que la veo atacando A ver, mira ese poder, boludo Uy, está rotísimo, boludo Me parece que tenemos nuevos aliados Es bueno el dragón este, boludo Es bueno el dragónite este Vamos a ir entonces al capítulo 2 Porque también el zombie acá Está lleno de zombies por todo lado Vamos a empezar A ver A Corea, bueno Vamos a hacer mierda ¿Cómo no me los mostraba, boludo? ¿Qué pasa acá, boludo? A ver No me voy a arriesgar Porque no Me huele a culo esto, tío Esto me huele a culo, tío Que eso huele a culo, tío Yo no confío nada A este hijo de puta, tío A ver Capaz que no me parece una mierda Capaz que no sabe nada de otro mundo Pero ¿Por qué me pones Sin admiración, boludo? Si salen estas pejitas, boludo A ver Vos Ustedes dos Vos también, papu Vamos El boxeador Me parece que este trío era el Eh, eh, eh ¿A quién le he pegado eso? La concha, que hermana Con boxeador me he pegado, digo Con razón a la garga, boludo Un fraude este boxeador, boludo El alto peso ligero no es un fraude Igual ya está ganado esto prácticamente, boludo Sabemos todo con razón y ya está Es que no salió nada raro tampoco Vamos para decirlo y no la perdemos Bueno, mejor porque así Seguimos sumando zombie puntos Y bueno Podemos ir leveleando, como siempre Pero nuestro IQ elevado Evo elevado Cabeza en alto Pecho al frente Superior Kimichi De paso conseguimos un trofeo superior Ya no tenemos que volver acá Miren, estamos Bastante cosas conseguimos ya acá Igual hay que conseguir todo honorado Así que va a estar difícil atacar todo de vuelta No le importa Mientras vamos a ir peleando A ver, brote Acá va a estar difícil la cosa Depende de donde salga Yo si sale la luna, lo dudo Una así para el otro lado En México A para hilach Acá va a estar difícil Acá va a estar difícil No me fijé que sale Pero no creo que sea fácil esto Ya voy diciendo que no creo que sea fácil Saben ustedes Otro más, papu Vamos ¿Qué más? ¿Vos? A ver, a ver A ver ¿Qué carajo va a salir de acá? Algo bueno no va a salir Ya se nos escapa Se nos quiere escapar Este hijo de puta Ah, se escaparon Los dos nomás Concha de tu madrina Dale, dale Dame otro más Bien, bien Frenado ahí Ahora vos, papá Perfecto Bien Vamos a por ese culo Va a renunciar a la torre rápido Hay que exponer a toda la gilada rápida Por la boda que salga algo Ya salga algo Todo esto ahí, boludo Ese pájaro de mierda Aunque no parezca Es bastante tochésico Tochésico Salí vos Salí vos Vamos, vamos, vamos Salgan todos los que son otra zombi Hagan tiempo a la torre Ahí salga un molesto A ver ¿Ves que es el re duro de matar, boludo? El hijo de puta Era durísimo matar El otro bot Es que no sé dónde fue Que nos salieron todos estos pájaros El otro día No salió en un video Pero yo lo probé Dice no sé qué lugar Quise atacar De la 2 o la 3 No me acuerdo dónde era Y nos hicieron mierda Porque venían todos pájaros de grise Y esto Todos juntos Todos pájaros de grise y zombi Miren, miren Cómo nos hace mierda, boludo Imagínense lo que fue Hicieron mierda Dale, boludo Tan duro van a ser La concha de su hermana No se muere mal El pájaro ese del orto, boludo No nos van a hacer mierda, boludo Hay que matarlos ya A uno de los dos Es que el pájaro Hace dos horas que está ahí No, no, no alcanza, boludo No alcanza Qué hijo de puta El mono de mierda es Y el pájaro Este cara de verga No, ya no hicieron mierda, boludo Van a ir por un nivel Muy, muy inferior No, no hay chance, boludo Es que encima No nos dan ganancia, boludo Pero bueno, bueno, bueno Vamos a hacer lo siguiente Qué me importa Váyanse a la concha de su hermana México de mierda A ver No, todavía no México Habla de México en el juego A ver, entonces Tiempo de gato Está jodido Dojo a fila Agarra Vamos acá A ver, acá A ver, qué onda acá A ver Qué es esto Una vez haya superado la fase 3 Te tenés que esperar un poco Antes de volver a intentarlo Qué sale acá No, no me extraen qué sale, boludo ¿Vos podés creer? Es que no me voy a mandar así, boludo Land of the Reams Level 1 Va a ser una mierda Atacar ahí, boludo Es que no van a hacer mierda, boludo Tengo que esperar un poco Y sí, porque no van a hacer mierda, boludo Ya el juego no me avisa No tiene sentido Entonces, a ver Vamos Al capítulo No, vamos al capítulo 3 Por lo menos Vamos Vamos a empezar Vamos a tratar de conseguir un par de Vamos a la luna a tratar de conseguir un tesoro Vamos a atacar nuevamente la luna A tratar de conseguir un tesoro Acá mismo donde le hicieron mierda Bueno, digo, el capítulo 3 no Donde atacamos recién Vamos a usar un equipo Vamos a elegir un equipo Salir acá No, no quiero ese Vamos a probar con este No, este no Acá, a ver, a ver, a ver Tenemos contra enemigos Esto ligero, perfecto Esto, 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 esto Y hay que poner algo más, boludo Es que no sé qué más poner El OVNI El OVNI sí Esto no Ustedes no A ver, vamos Correte, hijo de puta A ver, especiales Vamos a probar el gato moto Este gato moto quiero Vamos a probar Vamos a probar el gato moto quiero Vamos a hacer pruebas acá Vamos a hacer experimentos Atacando acá la luna A ver qué tal nos va, ¿no? Ya no salen congeladas, ven De entrada nomás Sin remordimiento alguno Pero le vamos a hacer mierda, boludo Salido Papu Es que no sé si le va a poder hacer algo No, no le va a hacer mierda, boludo Salga para el titilla Qué canguro molesto, boludo Es molestísimo el canguro Pues ahí la vamos a perder, boludo Acá A ver el motoquero No, la reperdimos, boludo Ah, no A ver, pará ¿Contra qué era efectivo el motoquero? Contra nada Daño en área nomás, boludo Lo raro es que podemos sacarlo A diestro y siniestro No, no le hicieron mierda, boludo No sé por qué Somos muy malos, parece Bien, retrocea, hijo de puta Retrocea Lo bueno es que Con el gato Tanta ¿De dónde salió la polilla puta esta, boludo? No, le hicieron mierda, boludo ¿Por qué ahora se puso difícil? Si no, trae la gran mal toque a esta ¿Qué más usamos? No creo que la gran mal toque No acuerdo, la verdad Igual por lo que veo sale todo esgilada, blanca Blanca y roja, nada más Me hicieron mierda, mirá Me parece que bastante variable la cosa acá Ahora, ahora por vivo le hace mierda, ahora ve Por canchero Ya está terrible, boludo Ah, sí Ahora van a ver la concha de tu madrina, hija de puta Ahora van a ver Que me importa si ya la gané A esta verdad, otro hijo de puta O no la gané No me acuerdo, ojo No, sí, sí, la gané Ahora van a ver, a ver si hicieron la vivo Van a ver ahora Pará Todo esto no Vos te vas Te dije que te vas Vos te... Te vas también Te vas Te vas Estos se quedan ahí arriba Detalle Enemigos rojos Contra enemigos rojos Urgente porque ya me embronqué Contra enemigos rojos ya mismo Vos ya estás, hijo Vos Faltas vos Vos vení ¿Dónde estás? A ver Ustedes ya están ahí Ya están perfecto Vos vas a salir también Ni ya no El bondage El kingonu Y vos Ya me embronqué Ahora me buscaron Me van a encontrar Me buscaron Me van a encontrar la luna Ya está superada la luna Pero quiero conseguir el tesoro Y ahora me dieron bronca Así que lo voy a agarrar Y lo voy a hacer mierda 1600 Te voy a sacar la bola concha de su madre Junto del orto No hace mierda, boludo No sé qué pasa Lo están haciendo Larga, piju Lo están haciendo Re contra pijis Yo no lo hacía tan difícil Así No estaba así difícil El otro día ¿Qué pasó, boludo? No se marian en todo, boludo Ya está Nos fuimos Pero lequeadísimos Es que acá hay algo raro, boludo Algo estoy haciendo mal No sé qué es Porque nos fue peor que antes Peor Me hicieron mierda, boludo Peor que el regen Me hicieron pelota Pucha puta Que te parió A ver ¿Qué había pasado, boludo? Claro, con este La habíamos ganado La habíamos ganado La luna con esto ¿Quiero usar la formación Combate de última victoria? Vale Vamos a usar la formación De combate de última victoria Vamos a usar la formación De combate de última victoria Claro Ya arrancamos con el gato Eso no dio ventaja, boludo Y esto Es que contra enemigo rojo Vos Este blanco El cangur El cargoso, boludo Y ya sé con qué matarlo Ya sé con qué matarlo Vos eras El que tenía aquí primero Porque a torre llegaban seguro ¿Ven? Ahí murió El putito Ahora te saco a vos Te saco a vos Ahora también Mientras le doy ahí Págate, plágate Muerta A ver Estos son la clave Salí vos Salí vos Y salí vos Salí vos Lo que pasa es que el panda pega muy fuerte, boludo Por eso lo muero Vamos a poner ese traste Y que me cansaron, boludo Qué banda Chabón Se hicieron las punchilas Chabón Ahora le voy a sacar al centinela Por gil le voy a sacar al centinela A ver Centinela por toda la cara, boludo ¿Qué hicieron los pinchilas? Ahí te piensas que no tengo guardado Con lo que le da de antes Bomba por ese culo Sean rojo, verde, amarillo Alien, negro, puto Me gusta sacar cosas ¿Te gusta sacar cosas? Para acá, para acá, para acá Para acá y para acá Págate, págate Otra más Es bueno esta cosa, boludo Es buena, ¿eh? La verdad que esta formación es bastante buena No sé si será por... No, porque no tiene nada que darle el gato de este, boludo ¿Será porque tenía mucho daño en área? A ver Área 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 Individual Individual En área Individual Área Área Individual 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 Claro, tiene mucho golpe Tiene bastante golpe en área Eso no da ventaja también, ¿no? ¡Ojo! Ahora le voy a sacar un panda porca tinga, boludo Por ahí me he sacado el mono ese de mierda Ojalá que no era el tesoro superior, boludo Para respetarse en la cara este hijo de puta de la luna Podemos atacar la luna y nos pegaron la turiza Ahora por río Ahora los mazos que había hecho recién no voy a tirar la mierda Voy a borrar Este me sirve, este de la luna me sirve para experimentar mazos, la verdad Porque... Voy a juntar a una gran satoria para sentirla con una mazola de panda Otro gamao Me sirve, decía que me sirve para experimentar Porque, por ejemplo, este mazo fue extremadamente eficiente contra esto Si bien no era la gran cosa, lo regalé, pero se ponía mucha basura Y es medio complicado que le hagan eso Pero... Porque con otros mazos No estuvo funcionando Y este mazo resultó eficiente Es como muy... Muy rápido Además de que hace mucho daño en área Todo junto Es algo que sirve bastante Este mazo lo voy a tratar de... Copiar ahora Upa, salió el demonio Salió la bestia Me he olvidado que salía esta Entonces tenemos al gato Este, 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 este Y este, y este, y este, listo Ya lo hemos hecho Voy a armar el mazo este Que me quede guardado Porque es bueno Bastante bueno el mazo este Tiene un spawn rápido Tenemos bastante daño en área Dos sentinelas que te estoy bancando Hijo de puta Es bastante brocho Bancarse dos sentinelas le digo Pongo por ese traste Pongo con esto Pongo el panda Pongo que ahora está compliquete Y no sé por qué La otra idea lo matamos al toque Este forro de mierda Voy a sacar el lanco ahora Voy a sacar el lanco ahora Voy a sacar el lanco ahora Que llega a torre el puto este Ahora, mirá Me hizo mierda Llego a torre ahora Mirá vos Hasta el último céntimo Dos Derrota Y ganamos una estrella Encima ya Terrible como nos caeron a palo Nos hicieron pelota Estamos caidísimos Estamos recontra De caído pero mal Voy a romper ahora Este más o menos Que no me gustó En realidad es el mismo Lo que pasa es que No tenemos daño en área Este que daño hacía No me dice Para colmo Esto no me sirve tampoco Vos te vas Son todo enemigos rojos Hijo de puta Este si sirve Talla el largo dragón Individual también Estrella de enemigo en área En mega raros Cubiluga individual Es que es cubiluga también Una pija boludo No sirve por una para nada Vamos a super raros Te voy a poner a vos Y en raros Este contra que era bueno Contra los enemigos Negro Vos La tipo de ángeles Boludo Detalles Ah la bestia Me está faltando Boludo Ah no La bestia está ahí Déjame ver Detalle Enemigos rojos Contra enemigos rojos Vale Uno de los más eficientes Que hay acá Es que están todos Están todos Muy caídos a nivel Boludo Están todos muy caídos a nivel De lo que necesitamos Vamos a probar así A ver ¿Cómo nos complicó la luna? Guachín ¿Qué onda? Boludo A ver El primero que viene Uno blanco El primero que viene Uno blanco 1600 Llegamos 1600 Para hacer la mierda Tegatina Si ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas Gil? Miren lo duro que es Para matar Boludo Cargarrie este Boludo Vamos acá Lo ideamos mientras Tan duro vas a hacer De matar La concha De tu madrina Salgan que viene Todo rojo Salí vos también Vamos a ver Otro panda De entrada A secas Vos verán Otro rojo Salí vos también Porque ya ahora Se viene todo rojo Y blanco Vallenato Necesito Atakiwaki Y al blanco Al titán Te veo Mientras Juego Más enemigos rojos Vienen ahí en camino Salido vallenato Otro contra el enemigo rojo Vamos a sacar otro Contra el enemigo blanco Y otro contra el enemigo rojo Buenísimo En vallenato otra vez Y Luego Ya puedo sacar Sentinela Buenísimo Cargamos Sentinela Otro vallenato Otro Totiwaki Y otro Y otro Buenísimo Hay que hacer rápido La torre Si llegamos a hacer rápido La torre Ya mismo Es que me parece Que el bicho este Salía cuando Tenía O no No me acuerdo Pero si le llegamos A hacer mierda A la torre Que sale En blanco Necesito otra panda Ya mismo Es que no se ha cargado No se ha listo Buenísimo Tengo que largar De cosa De manera constante Roja Para blanco Otro 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 Perfecto La bestia La bestia La bestia Como que no Como que no La voy a sacar Si la bestia Mira Tarda en cargar Una banda Encima Porque es bestial No Re bestia Bestia Otra 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 La polilla Seja De puta Re Molesta Otra No Les quiero dar Respiro No No Les quiero dar Respiro Ninguno Otra 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 Vez que más Bomba 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 X Bomba Otro Rosso Otro Sentinela Trácate 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 Se ve que esto es bastante tocho boludo Porque hace año en área Demora en pegar eso sí Uuuu Pa 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 Tuliza por ese orto No me voy a guardar Ah puto Coní puto esa bola de energía Otro panda necesito boludo Uff Lo mataron al dragón boludo Que es lo que lo hace retroceder Hay algo Me parece que es gigantón boludo Otro gato Otro titán Lo hace retroceder Ah no Son los sentinelas boludo Tengo que cargarle todo lo que podamos Todo lo que podamos Todo lo que podamos Bestia de mierda boludo Todo lo mató boludo ¿Por qué está tan difícil Si el otro día le ganamos fácil El chabón Patético boludo ¿Por qué? La verdad que no puedo creer Que ya se ha puesto tan difícil Mira no veo como si nada Ahora sí El otro día le ganamos Con un mazo totalmente Pero caídísimo Increíble Bueno Bueno esto nos demuestra Que Mira al 12% de vida Le queda Bueno Esto nos demuestra Que si o si Va a haber que levelear Todo lo más posible Las cosas Y va a haber que No Estamos sin punto de energía Bueno Y Va a haber que conseguir Todos los tesoros Y levelear al máximo Todo lo que tenemos Todas las mierdas Llegar a nivel 3 Si o si Como si fuéramos Unos malditos psicópata Le guiar todo lo que tenemos A nivel 3 Solo rehaciendo Todos los capítulos 3 Me voy a encargar de eso Y voy a llegar Con mucha XP Van a ver Va a demorar un poquito Pero bueno Así que nos vemos En el próximo evidencio Nos vemos en el próximo evidencio Loco Así que hasta luego Loco Esto se va a poder ir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.